En las altas cumbres de un ramal andino donde se columpian las nieves perpetuas entre peña y peña se apacienta un pueblo un pueblito hermoso llamado Huica ella geografía de riscos y peñas celosos, locuitas, la luna y el sol cual perla del norte, puerto nevantino regalo del cielo, flor de boyacá de bellos paisajes y extrañas leyendas armonios en canto, por doquier se ven y allá en lotananza, en cumbres perpetuas brilla su nevado con gran esplendor sus gentes altivas, serenas, tranquilas del temple del roble con vivo deber siempre están labrando las vertides tierras cosecha abundante, ellas les darán sus frentes surcadas de sudor y tierra entre sol y lluvia plantan la simiente con mirada al cielo, pidiéndole al Padre bendiga su tierra y él los oirá la virgen morena con su manto pleno a todos sus hijos, ubica sin par los ama los quiere y a todos bendice el 2 de febrero, en fiesta real de bellos paisajes y extrañas leyendas armonios en canto, por doquier se ven y allá en lotananza, en cumbres perpetuas brilla su nevado con gran esplendor sus gentes altivas, serenas, tranquilas del temple del roble con vivo deber siempre están labrando las vertides tierras cosecha abundante, ellas les darán